Soy un tipo de vigaloña que nací para el amor Este coche me atropiaba para en la esquina señal Ya me duele la cabeza, me encuentro en mi amor riñón Y si tú vas para el coche, pierdo mi pulmón ¡Ay, qué bobo! Soy un tipo de vigaloña que nací para el amor Este coche me atropiaba para en la esquina señal Ya me duele la cabeza, me encuentro en mi amor riñón Y si tú vas para el coche, voy a perder un pulmón ¡Ay, qué bobo! 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 Te voy con el suy salto ¡Ay, qué bobo! ¡Ay, qué bobo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!